Hola a todos, les saluda Alexander Villegas. Les quiero enviar un cordial saludo a toda esa gente chévere que nos sigue semana a semana. Muchas gracias por todo su apoyo. Bueno, hoy van a aprender cómo editar o adulterar en cierta forma un recibo o una imagen escaneada. Así como la imagen que estamos viendo actualmente. En este recibo de compra podemos adulterar todo lo que queramos. Y les voy a enseñar cómo. Para eso necesitamos un programa llamado Photoshop. Si no lo tienen, no se preocupen porque en la descripción les voy a dejar un link para que puedan descargar el Photoshop portable. Que les va a funcionar en Windows XP, Windows 7 e inclusive Windows 8. Así que vamos a por ello. Primeramente abrimos el Photoshop. Listo. Ahora agarramos nuestra imagen y lo abrimos en el Photoshop. Presionamos OK. Y presionamos las teclas CTRL 0 para encajar la imagen en el espacio de trabajo. Ahora que ya tenemos encajada la imagen vamos a duplicar nuestra capa. Esto lo hacemos arrastrando esta capa que dice fondo. Y soltamos en ese cuadradito. Ya tenemos duplicado. El fin con el que hacemos esto es para respaldarnos por si el documento se malogra en algún momento de la edición. Ahora que ya tenemos la capa duplicada vamos al menú vista y hacemos clic en reglas. Como ven se habilita las reglas tanto horizontal como vertical. Las reglas las vamos a usar para que nuestra edición quede recta. En este caso que vamos a cambiarle el nombre para que encaje en el sitio adecuado. Que no esté más abajo o más arriba sino que esté justo y preciso en donde tiene que estar. Ahora que vamos a editar el nombre presionamos la tecla ALT más el scroll pero rodando hacia adelante el scroll. Para que nuestro documento se acerque. Listo. Ahora viene la parte que es primordial para tener una buena edición. Tenemos que saber que fuente es esta. O sea que tipo de letra. Por lo general este tipo de letra que usan los recibos y facturas. Son CURER NEW. Pero en el caso de que no sean. Ustedes tienen que buscar. Que tipo de fuente es. Para eso hacen clic a un costado. De donde quieren editar. Y presionan la letra. Cualquiera de las letras que ven acá. Pero tiene que ser bien parecido. Presionan la tecla A. Y como vemos. Es la misma. Es decir. Que el tipo de fuente que han usado para este recibo. Es CURER NEW. En el caso de que no sea. Lo que tienen que hacer. Es. Seleccionar digamos la letra. Hacen clic ahí. Y presionan la tecla hacia abajo. Para que vaya cambiando. Y van viendo. Que la tecla. Que la letra A. Sea. Lo más parecida posible. A esta letra A. Del recibo. En nuestro caso. Ya sabemos cual es. Es CURER NEW. Así que. Solo lo digo. Para que ustedes sepan. Como hacerlo. Muy bien. Entonces procedo. A escribir. Para que encaje perfectamente. Lo que hago. Es escribir el mismo nombre. Tonda Pérez. Coma. Hay un espacio ahí. Victoria. Ok. Ya tenemos nuestro nombre escrito. Así que ahora hay que encajarlo. Como ven aquí. Nuestro nombre. Está. No tiene el espaciado adecuado. Por lo tanto. Presionamos. Control T. Y más o menos. Lo ubicamos. Bueno. Justamente para eso. Para eso. Es esta regla. Así que. Tiene que encajar perfecto. Para eso. Nos acercamos. Ya. Listo. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Acercamos. Nuestra. Nuestro nombre. Y como no se ve bien. Le cambiamos de color. El fin de cambiarle de color. Es para que encaje perfectamente. Ahora sí presionamos nuevamente. Control T. Nos ayudamos con las flechitas de arriba para abajo. Ahí está. Ahora tenemos que darle el espaciado correcto. Para eso hacemos clic en esta esquina. Y comenzamos a estirarlo. De tal forma que cuadre el texto. Listo. Ahí está perfecto. Presionamos Enter. Hacemos clic en la herramienta texto. Y lo regresamos a su color original. Es color negro. Ya. Ahora que hemos hecho esto. Vamos a. Escribir nuestro nombre. El que queremos que aparezca en este recibo. En este caso escribiré. Un nombre de ejemplo. Rodríguez. Suárez. Alexander. Ya está. Presionamos Control menos. Y hacemos clic en esta herramienta. Ahora. Desactivamos este. El ojito. Y borramos. Este nombre. Para eso presionamos. Control. Baja space. Por si acaso. Baja space. Es la tecla que usan. Para borrar. Este. Los textos. Cuando se equivocan. Y por qué. Baja space. Control. Baja space. Pinta. El recuadro seleccionado. Del color de fondo. Que aparece acá. Si acá estuviera rojo. Lo pintaría de rojo. Por eso. Antes de hacer esto. Serciórense. De que. Este. El color. Predeterminado. Que es negro. Y blanco. En el fondo. Ahora presionamos. Control. D. Para deseleccionar. Acá quedó un restito. Si se dan cuenta. De la coma. Así que. Hacemos lo mismo. Control. Baja space. Y control. D. Para deseleccionar. Ahora si. Activamos nuestro nombre. Y ya tenemos nuestro nombre. En. En documento. Por si se preguntan. De repente. Dirán. Se va a ver más negro. Más oscuro. Que el texto. Que el otro texto. Del recibo. ¿Verdad? Pues para que. Se vea. Del color natural. Digamos. Hacemos clic. En el texto. Y le bajamos. La opacidad. Ahí está bien. Ahora si. Ya tiene. El color. Del recibo. Ahora vamos a cambiar. La fecha de ingreso. Vamos a ponerle. Que se ingresó. Este año. 2013. Para eso. No necesitamos. Escribir nuevamente. Lo mejor sería. Sacar los números. Que ya están. En el mismo recibo. Es decir. Copiarlos. O duplicarlos. Por ejemplo. Para el 2013. Puedo usar este 1. Que está aquí abajo. Y lo copio. Con control C. Perdón. Tenía que hacer. Clic en esta capa. Lo copio con control C. Y pego con control B. Ahora si. Arrastro el 1. Y lo pongo aquí. Nuevamente. Necesitamos. De nuestra herramienta. Regla. Ahí está. Perfecto. Ahora en vez del 7. Vamos a ponerle. El 3. Para eso. Hacemos clic en nuestra. Capa. Fondo. Herramienta selección. Y seleccionamos. El número 3. Presionamos control C. Control B. Y seleccionamos. Vamos a nuestra herramienta. Y lo arrastramos. Ya está. Ya tenemos. El 2013. Supongamos que también le queremos cambiar el mes. Así que hacemos lo mismo. Hacemos clic en nuestra herramienta selección. Seleccionamos el número 0. Control C. Control B. Y arrastramos. Ya está. Ya hemos cambiado el nombre. Y ya hemos cambiado la fecha de ingreso. ¿Para qué más podemos hacer? Bueno. Podemos hacer de todo acá. Igualmente. Podemos editar. El concepto. Los saberes. Los descuentos. Solo es cuestión de creatividad. Inclusive podemos modificar el neto a pagar. Muy bien. Ahora les voy a enseñar. Cómo guardar su documento Photoshop. Cómo convertirlo en una imagen. Y cómo imprimirlo. Para guardar nuestro documento Photoshop. Vamos al menú archivo. Y hacemos clic en guardar. Escribimos nuestro nombre. El nombre que tendrá nuestro documento. Y presionamos en el botón guardar. Presionamos ok. Y listo. Ya está guardado nuestro documento Photoshop. El cual podemos seguir editándolo. En próximas horas. O al siguiente día. Según tengamos tiempo. Ahora para convertir nuestro. Nuestra edición en una imagen. Hacemos clic en el menú archivo. Y hacen clic en guardar como. Y en formato. Donde dice formato. Despliegan este combo box. Y escogen. JPG. O PNG. Por lo general. Yo escojo PNG. Ya que es un formato. De mayor calidad. Y portabilidad. Igualmente le colocamos. Nuestro nombre. Y hacemos clic en guardar. Presionamos ok. Ya está. Veamos. Aquí está nuestro documento Photoshop guardado. Y nuestra imagen creada. En formato PNG. Esta imagen podemos importarlo luego a. A Microsoft Word. A Illustrator. A Corel Draw. O al programa que queramos. Para seguir modificándolo. Inclusive al mismo Photoshop. Listo. Ahora. Si desean imprimir directamente. Su documento. Desde el mismo Photoshop. Pueden presionar las teclas. Control P. O hacer clic en el menú archivo. Y hacer clic en imprimir. Aquí tienen las opciones. Esto depende de su impresora. Y. Ahorita está el papel en orientación vertical. También pueden colocarlo en orientación. Horizontal. Según ustedes vean por conveniente. Y lo único que queda es. Hacerle clic en el botón imprimir. Para que nuestro documento. Se convierta en un documento físico. Ok. Listo amigos. Eso sería todo. Gracias por mirar este video. No olvides suscribirte. Porque cada semana subimos nuevos videos. Deja con total confianza. Todas tus dudas y comentarios. En la parte de abajo. Que yo te lo responderé a la brevedad. Todos los enlaces o links. Que muestro en este video. Están debajo del mismo. En la descripción. Dejen me gusta. Y no dejen de visitar mi blog. www.chevere.blogspot.com Síganme en Facebook. Twitter. Google+. Hasta la próxima semana. Se despide Alexander Villegas. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.